qué tal amigos bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión bueno aprovechando de que necesitaba comprar unos terminales de tipo fastom y bueno pues encontré este kit por internet he pensado que sería una buena idea pues hablar un poquito sobre el crimpado de terminales en un vídeo anterior los seguidores del canal recordarán de que ella os presente esta herramienta está crimpadora de terminales manual que bueno como podéis ver pues está bastante gastada está muy utilizada y bueno me ha funcionado bastante bien y me gusta bastante entonces bueno en ese vídeo ya describía cómo es para qué sirve cómo se utiliza esta crimpadora y va a ser una demostración de cómo se crimpa un terminal fastom bien en esta ocasión pues tenemos en este equipo en los tres tamaños de terminales fastom más usados los más corrientes que vamos a encontrar en los talleres y en los tiendas de recambios para automoción de acuerdo en este caso son tipo de terminales bueno estos son de cobre y son desnudos además de este tipo de terminales pues muchos de vosotros vas a encontrar en las tiendas pues este otro tipo de terminales que bueno pues también en este caso son terminales redondos pero en este caso como podéis ver pues también se trata de un tipo de terminal fastom vale en diferentes medidas y bueno pues con estas pequeñas fundas de colores que son de plástico bien estos son terminales fastom desnudos y estos son terminales fastom aislados de acuerdo cuál es la diferencia que hay entre unos y otros bueno pues particularmente me gusta más el tipo desnudo el tipo fastom aislados bueno pues lo que tienes es esta funda de plástico y como podéis ver bueno pues en la parte que va a coger el terminal pues es completamente cilíndrica de acuerdo ahora cuando veamos cómo se compra se crimpa el terminal vais a entender cómo la diferencia que hay entre un crimpado y otro y por qué a mí me gusta más este tipo que este otro también hay deciros de que este tipo de terminales pues se tú es suele utilizar mayormente en instalaciones estacionarias es decir en electricidad del hogar en electrodomésticos y en aquellos sitios donde bueno pues va a haber prácticamente no va a haber vibraciones ni va a haber bueno pues movimientos ni va a haber nada que haga vibrar la instalación o los cables y no va a provocar pues que puedan desprenderse los cables de los terminales de acuerdo como ya os he dicho ahora vamos a crimpar unos como otros y veréis pues la diferencia que existe bien cuando vamos a crimpar terminales bueno pues vamos a tener en cuenta el tamaño del terminal que vamos a utilizar como muchos de vosotros ya sabréis o habréis imaginado pues hay tablas donde nos va a decir qué tipo de utilizar de terminar utilizar pues dependiendo de la sección de cable y dependiendo de la cantidad de corriente que va a circular por ellos de acuerdo bien entendemos de que normalmente pues vosotros en vuestra casa en vuestro taller pues no vamos a disponer de estas tablas pues lo que vamos a hacer es llevarnos un poco por la lógica si vamos a utilizar un cable grueso pues evidentemente tomaremos el terminal más grueso de que dispongamos el más grande que tengamos disponible de acuerdo con idea de evitar pues que se pueda recalentar dando problemas de malas conexiones y recalentamientos incluso de que puede arder el circuito de acuerdo entonces bueno pues basándonos un poco en el sentido común pues elegiremos siempre el tamaño que creamos que mejor se adecua pues a cada situación bien se nos pueden presentar varias circunstancias es decir que tengamos la sección de cable idónea para el tipo de terminal que tenemos bueno pues ahí no vamos a tener ningún problema pero bueno luego existen tipos de cables un poco especiales donde vamos a tener pues un revestimiento muy grueso y el alma del cable lo que es el cobre pues va a ser muy fino como por ejemplo los cables que se utilizan los se utilizaban antiguamente en los sistemas de audio debido a que estos cables pues van a transportar van a transportar unas intensidades realmente bajas pues no se necesitaba que tuviesen una gran sección sin embargo si era conveniente que tuviesen un buen aislante pues para evitar las filtraciones de ruido etcétera de acuerdo entonces bueno esto podría suponer pues un pequeño inconveniente a la hora de crimpar terminales si es que era necesario hacerlo bien como hemos dicho antepo vamos a limpar terminales de un tipo y de otro y vais a ver las diferencias como ya visteis en el vídeo anterior pues para los terminales desnudos pues vamos a utilizar estas muescas de aquí de nuestra crimpadora de acuerdo y para los terminales con revestimiento con aislamiento pues vamos a utilizar estas muescas de aquí de acuerdo que como podéis ver pues tienen un código de colores que tenemos rojo azul y amarillo de acuerdo que corresponde a diferentes secciones de cable que vamos a poder crimpar de acuerdo este código de colores como ya habréis deducido pues corresponde con el código de color del aislante de acuerdo amigos muy bien vamos a pasar a crimpar un terminal con un cable o sea como vamos a limpar un cable con un tipo de terminal y con otro para que veamos pues la diferencia de acuerdo bueno pues tenemos aquí por ejemplo este conector con unos cables de acuerdo y vamos a proceder a crimparlo como podéis ver bueno pues su sección no es muy grande así que vamos a utilizar el tamaño mediano bueno de cualquier forma vamos a utilizar los tres tamaños en los tres cables para que veáis que puede ocurrir cuando utilizamos el tamaño inadecuado de acuerdo para que os sirva de orientación ok bien pues vamos a ello vamos a pelar los cables y bueno pues lo que vamos a pelar aproximadamente pues son unos 4 o 5 milímetros de cable de acuerdo bien pues aquí tenemos nuestros cables pelados yo tengo costumbre de arrollarlos un poquito para que no se quede ningún hilo por ahí suelto después de acuerdo y bueno pues como podéis ver los tres tienen la misma sección ok bien vamos a elegir por ejemplo el tamaño menor el más pequeño como te mostré en el vídeo anterior bueno pues la forma que yo hago la cual tendrá su forma yo pongo el terminal en la crimpadora y pues ahora lo que hago es tomar el cable introducirlo dentro de acuerdo aquí podéis verlo de acuerdo vemos que ya asoma el cobre por el otro lado y vemos que la funda pues está justamente a la altura de las dos paletas que quedan libres para que pueda agarrarse ahí cuando crimpamos de acuerdo bien pues aquí estamos con fuerza y crimpamos el cable bien y ver que ha quedado bueno pues un unión firme y fuerte de acuerdo y bien hecha vamos a crimpar ahora la parte posterior de acuerdo pues si vemos que pues como pasa aquí ahora se nos ha abierto un poco al crimpar pues vamos a utilizar esta parte que es un poquito plana para cerrarlo habéis visto verdad y bueno pues ahora veis que ya pues si encaja y aquí pues crimpamos ok bueno se me ha girado un poco porque con la cámara no veo bien bien pues aquí podéis ver como se ha girado las dos aletas y muerden la funda aunque esta no me ha quedado bien porque se me ha girado un poco vale muerden la funda y bueno pues aquí tenemos pues una unión buena si necesitamos tener una buena garantía de unión pues lo mejor es que soldemos el cobre al terminal de acuerdo bien la misma sección de cable pero esta vez vamos a utilizar pues el tamaño mediano de acuerdo lo que podéis ver pues es el tamaño del siguiente ok bueno pues tomamos también la crimpadora la ponemos en la moldaza del medio tomamos el cable que hemos hecho antes aseguramos de que la funda queda a la altura de las dos aletas traseras y crimpamos de acuerdo bien aquí como podéis ver pues no hemos elegido el tamaño correcto pues no hemos conseguido un buen agarre se nos ha soltado de acuerdo veis siempre que crimpamos pues tenemos que asegurarnos de que pues hemos elegido el tamaño correcto y hemos hecho un buen agarre lo vamos a repetir para que veáis que bueno pues lo importante que es elegir el tamaño del terminal según la sección de cables volvemos a hacer lo mismo crimpamos crimpamos fuerte veis que no estoy haciendo trampa y bueno aquí ha cogido un poco mejor pero igualmente se nos ha soltado y bueno pues con el mayor evidentemente pues va a pasar tres cuartos de lo mismo pues esta unión pues no sería buena de acuerdo que ocurre si solamente disponemos de el tamaño grande vale que es el tamaño comúnmente utilizado en los talleres el que más fácilmente vamos a encontrar en tiendas de recambios y en talleres bueno pues necesitamos hacer esta unión necesitamos hacer este empalme y solo disponemos de este terminal bueno pues lo que haríamos sería crimparlo igual que hemos hecho antes pero vamos a tener que recurrir inevitablemente a la soldadura y a la mayor brevedad posible pues lo sustituiremos por el tamaño de terminal faston que sea adecuado de acuerdo amigos bien vamos a hacer ahora una prueba con un cable un poquito más grueso para que veamos pues que diferencia hay entre unos y otros bien aquí tenemos un cable que es más grueso como podéis ver y bueno pues aquí lo que vamos a hacer es tomar el tamaño grande como os he dicho antes pues vamos a llevarlo un poco por la lógica cable grande pues terminal grande es posible que nos veamos en la obligación alguna vez puede tener que utilizar un tamaño más pequeño porque vayamos a introducirlo en algún tipo de conector y bueno pues hay alguna condición que nos obligue a utilizar un tamaño más pequeño podremos hacerlo pues igual que os he dicho antes podremos hacerlo pero tendremos que recurrir inevitablemente a soldar el cable para garantizar de que quede bien y también nos vamos a asegurar de proteger muy bien la instalación con un fusible porque el tamaño más pequeño pues admitirán menos paso de corriente y corremos riesgo de que se nos queme de acuerdo pues vamos a crimpar ahora este cable con el tamaño más grande ponemos nuestro terminal e introducimos nuestro cable que ya entra justito de acuerdo y bueno pues a ver si lo podéis ver como se cierra vale no se si lo habéis visto bien pues no, no me ha cogido bien no me ha cogido bien porque es demasiado grueso vamos a pelar un poquito bien bien vamos a repetir bueno aquí tenemos nuestro terminal vamos a poner nuestro cable y bueno pues aquí ha cogido pues ha cogido un poco mejor ¿de acuerdo? no es una gran sujeción como podéis ver porque me lo estoy llevando si quiero más fuerte me lo llevo ¿vale? y bueno pues ahora lo que vamos a hacer es cerramos un poco y procedemos a terminar el climpado ¿de acuerdo? bien aquí la parte de atrás estas dos aletas bueno agarran con la funda y pues mejoran muchísimo el agarre ¿de acuerdo? bien pues esto sería el climpado de un terminal fasto vamos a hacer ahora lo mismo pero vamos a utilizar uno del tipo aislado para que veáis la diferencia bien es el mismo cable como habéis visto y ahora vamos a coger un terminal del tipo aislado en este caso pues como podéis ver nos tendremos que asegurar de que el cobre sale por el extremo y bueno pues ahora vamos a utilizar nuestra morgaza que como podéis ver aquí es el color azul si no me equivoco de cualquier forma igual que antes nos vamos a dejar llevar un poco por la lógica ¿de acuerdo? si creemos que no está suficientemente crimpado pues pasaremos al tamaño menor bien tenemos aquí nuestro alicate y fijaos lo que hacemos es aplastar el terminal que ya queda crimpado pero os habéis dado cuenta no ha tenido suficiente fuerza ¿por qué? bueno pues vamos a verlo en este otro este aunque es redondo pero es del mismo tamaño porque es el tamaño azul ¿de acuerdo? fijaos bien lo que ocurre aquí pues que introducimos el cobre ¿de acuerdo? pero lo que estamos haciendo realmente es machacar estamos machacando ahora voy a utilizar el tamaño más pequeño ¿eh? para que lo apriete más todavía ¿de acuerdo? lo que estamos haciendo es machacar el terminal realmente lo que estamos es machacando el terminal contra el cable ¿de acuerdo? como podéis ver que queda es machacado ya no aprieta más he cogido el tamaño más pequeño para que veáis que bueno pues no es una unión muy buena para mi gusto ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? bien pues como habéis visto pues acabamos acabo por traérmelo así que bueno pues yo prefiero el otro tipo de faston porque bueno pues la mordaza pues gira las dos aletas y clava las clava en la funda ¿vale? y pues bueno pues nos va a dar una mejor sujeción mecánica pero bueno esto es como todo para gustos los colores ¿no? cada cual pues que elija el que más le guste el que más le convenga y bueno pues yo creo que eso es todo amigos espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado el vídeo pues no olvidéis suscribiros al canal darle un like si tenéis alguna duda o pregunta pues como siempre en los comentarios trataré de responderos lo mejor y lo antes posible y nos vemos en el próximo vídeo chao chao pues bueno y nos vemos